¿Cómo es el proceso de constitución de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Talca? ¿Cómo se construye su directiva y de qué manera es su vinculación con el medio? Lo conoceremos de inmediato en la voz de su presidente, Carlos Muñoz. Bienvenidos, esto es Agenda Región. Gracias por estar en Sintonía de Campus TV, el primer canal HD de la región del Maule perteneciente a la Universidad de Talca. Y gracias también a nuestro invitado, Carlos Muñoz, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Talca. Bienvenido, Carlos, a Agenda Región. Muchas gracias, José Miguel. Muchas gracias por la invitación y la universidad por escuchar en fondo a la gente que es parte de ella y que es parte de la comunidad. Bueno, es importante poder conocer qué es la FEDEUT en su conjunto. Vamos a saber y preguntarte directamente cómo nace, cómo surge esta instancia. Mira, la Federación de Estudiantes es el organismo de representación político de parte de los estudiantes, así como la Asociación de Funcionarios, la Asociación de Académicos. Y esto nace de la historia de una universidad desde esa fundación. Esta universidad es estatal y pública y por lo mismo siempre ha tenido un reconocimiento de la democracia interna, quizá en mayor o menor medida, pero hoy día tenemos una Federación de Estudiantes, después de un tiempo que no tuvimos y estamos muy contentos de ser parte de este proyecto. ¿Qué ha significado para ustedes poder integrar una Federación de Estudiantes que represente también los intereses suyos y que pueda mostrar también el trabajo interno y la vinculación con cada una de las facultades y sus propios estudiantes? Mira, la oportunidad de hacer federación es una oportunidad muy linda. Es desgastante, es difícil, la política es dura, pero la oportunidad que tú tienes de vincularte con tu ciudad, por ejemplo, con Talca, o la que tienes por trabajar por tus compañeros y lograr cosas tan importantes como hoy día nosotros, la Sala Cuna, tan esperada históricamente por los estudiantes, es algo que es muy satisfactorio. La oportunidad de tener, entre comillas, el poder, más que por su adorno o por las licencias que le entrega, es la posibilidad de hacer cosas y eso es lo más gratificante de este periodo. En este mismo sentido, ¿tú cuándo asumiste ya la presidencia de la Federación? Nosotros asumimos en agosto el año pasado, es una federación interina, elegía por un 55% de los votos, y estamos hasta este mes, hasta abril. ¿Y por qué razón son interinos? Porque el periodo estatutario que se fijó dictaba que efectivamente la primera federación iba a hacer un enlace hacia tener federaciones que se elijan anualmente, entonces por eso somos interinos. Correcto. Esto se está replicando solamente en el campus de Talca, ¿qué ocurre con las otras sedes universitarias de la Talca? No, no, solamente en el campus de Talca, el campus curigó, tiene su democracia normal, ellos siguen eligiendo una vez al año, Genre Vara, de pasada, el presidente, el de mando de salud, pero claro, nosotros solamente tenemos este proceso de enlace que se ve después de una mecánica interna de generación de estatutos y que se mueve un poco más de lo que se me ha esperado. Carlos, y en este mismo sentido, ¿quiénes integran la Federación de Estudiantes? ¿Quiénes en este momento junto a ti te acompañan en la directiva? Mira, somos una mesa ejecutiva de cinco y el resto son vocalías, está Elvin Castillo, que es vicepresidente, Jair Abudú, Simón Recabal, Marcela Quijada, está André Osuna, Diego Ibarra, Jair Santibáñez, Constanza Echegarria. ¿Cuántos alumnos forman parte de la FEDEU? ¿Todos los alumnos del campus Talca o hay que integrarse? ¿Cuáles son los mecanismos para formar parte? Todos los estudiantes de la Universidad Talca son parte de la Federación de Estudiantes y todos pueden participar del proceso eleccionario. En la oficina, o sea, en la oficina, en el equipo probablemente tal, están estas mesas ejecutivas, que son cinco personas, y las vocalías que tienen dedicaciones exclusivas, por ejemplo, en nuestro caso, Grupo Intermedio, Acción Social, Deporte, Bienestar, y a su vez esta gente tiene equipo. Entonces, en la Federación hay cerca de unas 25 personas todos los días trabajando. ¿Cómo es el proceso de elección de los dirigentes universitarios? Es una elección democrática, se llama un tricel, se convoca, se tiran fechas, y efectivamente despropotan todos los estudiantes con su credencial. Y el que tiene el 50 más uno, es el que gana. Y en este mismo sentido, Carlos, ¿cuáles han sido los principales logros del trabajo que tú has encabezado a nivel de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Talca? Mira, yo creo que hay bastantes logros. En primer lugar, tenemos una vinculación importante con la comunidad. Tenemos un programa que se llama Leyendo y Sumando Somos Todos, que es un programa de apoyo a niños de la población de la América, donde nosotros vamos toda la semana a leer, a sumar, a restar, a multiplicar, a dividir. Cuestiones que son muy básicas y que pareciera ser que toda la gente las sabe, pero que son las falencias más grandes que tienen los estudiantes al momento, por ejemplo, de entrar a la enseñanza media o al momento de entrar a la universidad. También hemos trabajado fuertemente en una demanda histórica, que para nosotros fue una bandera de lucha y fue un trabajo diario, que es la sala cuna. Y por única vez en la vida de la universidad, después de muchos años, de muchas federaciones, a las cuales yo agradezco también por su trabajo y a los dirigentes en general, logramos el compromiso de la rectoría de tener una sala cuna. Y una sala cuna no solamente es una medida para guardar niños, una sala cuna es un elemento de igualdad de oportunidades. Hoy día cuando doctora estudia antes y tiene un hijo, eso es una carga. Y un hijo no debe ser una carga, un hijo debe ser una alegría para cualquier familia. Y humildemente me siento muy feliz de poder contribuir a eso. También hemos retomado un poco la vida universitaria. Durante este tiempo que no hubo federación, no había celebración en Mechona, no había aniversario. Hicimos los Open Utalca, que son fiestas muy seguras, donde los estudiantes también participan. Y eso, mira, mucha gente puede decir que la fiesta y todo eso, pero quizá el día de mañana, cuando esa gente haya conocido a su pareja en el Open Utalca, cuando haya conocido a su fósil en el Open Utalca, cuando recuerde su alma mater, que es la Universidad de Talca, quizá diga, bueno, qué bien que hubo el Open Utalca y conocí a Juanito Pedrito. En este mismo aspecto, ¿qué ha significado para ustedes poder encabezar el proceso de reconstitución, por así decirlo, de una federación universitaria, ya que estuvo suspendido por bastante tiempo? Mira, es una pega larga, es un trabajo largo porque efectivamente tienes que recuperar confianza, no solamente con los compañeros, que es una cuestión vital. O sea, los estudiantes, en cierto modo, dejarán de confiar en su representación. Y al dejar de creer en su representación, se comienzan ciertos abusos y se pierden ciertos logros que son de parte de los estudiantes. Lo segundo, recuperar confianza con las autoridades también. La primera vez que íbamos a hablar, por ejemplo, con el señor Matu, el director de desarrollo estudiantil, fue súper complicado también. O sea, él tuvo la mayor disposición siempre, pero las confianzas fueron diferentes. Y poco a poco creemos que hemos retomado esa confianza, tanto con las autoridades, que entienden que estamos haciendo un trabajo en conjunto, por hacer que nuestra universidad sea mejor. Al final del día, el objetivo común. Asimismo con los estudiantes, con los funcionarios y con los académicos. Es el proceso de reconstrucción de confianza, quizás lo más difícil de lograr y lo necesario de retomar en una institucionalidad tan necesaria como una federación de estudiantes. Aquello en lo interno. Ahora bien, ¿cómo es el proceso de vinculación con el medio que la federación tiene hacia dentro de la comunidad de Talca, en general en este caso? Mira, creo que nuestra federación ha tenido un rol importante y un rol diferente quizás a otras federaciones de estudiantes sin desmerecerla. Pero nosotros no hemos abocado completamente siendo un rol intelectual de una sociedad mejor. Quizás eso es lo que más nos define. Hemos querido aportar a la comunidad a través de distintas campañas. Como te contaba, Liendo Sumando Somos Todos es una alternativa de apoyo permanente. Hemos trabajado también con campamentos. Hoy día, por ejemplo, la semana pasada estuvimos recolectando alimentos y agua para la gente terminificada del norte y así, por ejemplo, el metroneo, el metroneo solidario, una serie de iniciativas que en el fondo nos hacen pensar dos cosas. Uno, hoy día somos jóvenes y tenemos la oportunidad única de tener la cantidad de tiempo que tenemos, de tener las ganas que tenemos, de tener la fuerza que tenemos. Y podemos hacer dos cosas. Una, me puedo poner a reclamar eternamente por las redes sociales, a través de Facebook o Twitter, que quizás es necesario, que hay muchas cosas que están mal y que hay muchos abusos que hay que denunciar. Pero también es necesario poner los pies en la calle y sacarlos pies de la universidad, de este espacio de confort que tenemos acá, y aportar a la sociedad. Y aportar más allá tampoco el concurso de la manifestación. Aportar con hechos. Hechos que realmente van cambiando vida. Quizás para cualquier persona ir a leer o ir a sumar, restar, multiplicar, es nada. Pero el 80% de la gente en este país tiene alfabetismo funcional. O sea, no entiende lo que lee, lo que escribe, no sabe multiplicar, restar, dividir. Y ese aporte que se hace es un aporte real y necesario. Entonces yo creo que la vinculación de esta federación ha sido quizás de las más grandes de la historia de las federaciones al momento de decir, ok, nosotros vamos a ser actores políticos de la sociedad, como hoy día son las federaciones de estudiantes en todo Chile. Vamos a tener una opinión frente a lo que es la reforma educacional. Vamos a tener una opinión frente a lo que son los temas país. Pero también, además de esa opinión que es necesaria, importante y es nuestro rol, vamos a tener una acción. Y vamos a convertirnos en lo que te decía, obreros intelectuales de una sociedad mejor. ¿Qué significa para ustedes encabezar una federación de estudiantes que represente también lo que significa formar parte de una universidad pública y que, por supuesto, también se comprometa al desarrollo del conocimiento? Nosotros estamos completamente comprometidos y orgullosos personalmente de ser parte de esta universidad, que es una universidad estatal de regiones, quizás de las universidades que son más desfavorecidas y que aún así pueden hacer bien su trabajo. Chile le adolece un centralismo tremendo. A veces, hoy día está la discusión entre las universidades de Chile y la Universidad Católica que están discutiendo por los fondos que se le otorgan. Pero el gran afectado realmente son universidades regionales. Y aquí Chile y Católica reciben completamente la mayor cantidad de recursos y efectivamente las universidades estatales como la nuestra le dan la menor cantidad. Ser parte de esta universidad también es gratificante por ese hecho, que a pesar de tener tan poco, lo queremos todos. Y esa ambición que tiene la universidad, que tiene la institución, es lo que también te impulsa como dirigentes a seguir más o menos el mismo estilo. Nosotros también hemos querido ser parte de la agenda nacional, teniendo muy poco, porque somos una universidad que efectivamente por el tema estatutario no estamos recibiendo, por ejemplo, la Federación de Fondos y toda gestión. Entonces, como no tenemos nada, lo queremos todos. Así como fue para el Mundial del 62, ese espíritu que tiene esta universidad es un espíritu inigualable y que se carga a fondo, yo creo, que en muchos estudiantes de la Casa de Estudios. Conocemos la realidad dirigencial de la Universidad de Talca junto a Carlos Muñoz, quien es presidente de la Federación de Estudiantes de esta Casa de Estudios Superiores. Una breve pausa y ya continuamos con más Agenda Región, como de costumbre a través de las pantallas de Campus TV.